Música Hola soy Herminia Lobón y hoy tenemos aquí a Vanessa, una de nuestras alumnas de la Escuela Tendencia para haceros una técnica muy rápida de maquillaje. Primero siempre buscaremos una base que sea adecuada a nuestra piel, aplicaremos una pequeña cantidad sobre todo para quitar los brillos y las oscureces de... ...de nuestro rostro, todo lo que es la parte del párpado. Si usamos nuestra propia base, no necesitamos usar la base para todo el rostro, así conseguimos que sea un maquillaje más natural. Así que lo que haremos es difuminarlo muy bien para que no se note. También nos va a ayudar la base, que como va a ser algo muy rápido, no necesitamos poner el fijador de sombra. Pero nos va a quedar un tono de párpado más luminoso y la intensidad del color después se va a ver un poco más luminosa. Lo importante siempre es que difuminemos todo muy bien para que no se noten los cortes. Podemos dar un poco de luz en aquella zona que lo necesitemos y difuminamos siempre muy bien. Pero como veis, nos necesitamos poner una base excesivamente cargada y así se va a ver un maquillaje más natural. Paletitas que vienen con 3 o 4 colores y podemos aprovechar para hacer un maquillaje más de día y si después por la tarde queremos intensificarlo, pues pondríamos el color más oscuro en la parte de la cuenca para que así nos dé otro tipo de efecto. Estos, por ejemplo, llevan un pigmento que es luminoso, lleva un poquito de brillo. No significa que porque tenga brillo no podemos usarlo por el día, pero siempre lo pondremos muy difuminado para que solo nos dé un efecto de luz. Lo importante es que marquemos solo lo que es el párpado móvil, no lleguemos nunca hasta arriba porque lo que queremos es darle un poco de profundidad a nuestro ojo. La cantidad ya depende de cómo queremos verlo, que se note un poquito más. o que sea más natural. Aquí siempre nos guiamos del ojo a las cejas porque nunca pasaremos de ahí. Y ya hemos conseguido que tenga un poquito más de luz en su mirada, un color que queda muy favorecedor, que además está ahora en tendencia. Importante siempre poner la máscara de pestañas. Levantamos muy bien y siempre llegamos a la raíz de nuestras pestañas, el nacimiento. Para que queden todas buenas. Ya se han manchado ahí, lo que vamos a hacer, vamos a esperar. Al colorete le vamos a dar un poquito lo que es en el hueso, aquí para que dé un poco de profundidad, pero vamos a seguir con colores muy claritos. para que siga siendo algo muy natural. Difuminamos siempre muy bien en dirección hacia la paleta, para esta parte de aquí, y lo que vamos a hacer es marcar este hueso. Así que daría algo muy natural. Si queremos darle intensidad al maquillaje, cogeríamos un color oscuro, tanto marrón como un burdeo más oscuro, o un negro incluso. Vamos a aprovechar estos tres colores. Y el color más oscuro siempre se va a poner en la parte donde está la cuenca para marcar un poco más. Muy importante aquí ya difuminarlo bien, que no se noten los cortes, e incluso podríamos darle ya un poco más de brillo. iluminar aquí. Tenemos que tener cuidado con el pigmento que nos cae aquí, en esta parte, que siempre nos podemos ayudar con la misma brocha, con el mismo color que hemos usado de la base, para poder limpiarlo. Abre el ojito. Así ya podemos cambiar el maquillaje de día, que aquí podríamos ir mucho más suave, y ponerlo un poquito más dramático por la tarde. El labio siempre, poner ahora, se lleva mucho, por ejemplo, los colores noodle, un color natural, un gloss, algo muy suave, para que así destaque sobre todo la mirada. Si ponemos un color fuerte, va a destacar mucho más el labio, y lo que queremos que sea algo natural. Así que pondremos un gloss, y ella estará lista para darse su paseo. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!